Hola, buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más al show de K9. En esta ocasión estoy aquí otra vez. No ha pasado absolutamente nada con el juego. No es como si haya jugado y haya olvidado encender el micrófono de nuevo y haya tenido que borrar mi partida y empezar desde cero porque arruiné todo el juego ya que grabé mi partida y luego salvé la partida y arruiné todo el let's play. No, no, o sea, no, no pasó nada parecido. No, no, por Dios, no. No, 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 no pasó nada parecido. Vamos a hablar con Sans. Hey, here's something important to remember. My brother has a very special attack. If you see a blue attack, don't move and it won't hurt you. Here's an easy way to keep it in mind. Imagine a stop sign. When you see a stop sign, you stop, right? Stop signs are red, so imagine a blue stop sign instead. Simple, right? When fighting, wink about blue stop signs. Ok, probablemente voy a olvidar eso inmediatamente, así que, si, eso no va a ayudar de mucho. Vamos a hablar con este pequeño hombre de nieve. Hello, I'm a snowman. No, de verdad? Pensé que eras un cerdo. I want to see the world, but I cannot move. If you will be so kind, traveler, please. Take a piece of me and bring it very far away. Ok, thank you. Good luck. You got the snowman piece. Excelente. Este, no sé cómo se supone que vas a ver. O sea, tienes tus ojos, así que no sé cómo demonios vas a ver el mundo. Estúpida hormiga. Really though, that human. Do I know that person? Do you not know who you know? Of course I know who I know. I wanted to know if you know. I know who I know as much as I know I know who I know. You know. Oho, speak of the devil. In order to stop you, my brother and I have created some puzzles. I think you will find this one. Quite shocking. For you see, this is the invisible electricity maze. When you touch the walls of this maze, this orb will administer a hearty sound. Sound like fun? Because the amount of fun you will probably have is actually rather small, I think. Ok, you can go ahead now. Sii... Ok. Vamos a movernos... Oh, te fallo la trampa, puñetodas. Sans, what did you do? I think the human has to hold the orb. Oh, ok. Y... Ahí está. Mira nomás. Oh, papirus. Oh, papirus. Hold this, please. ¿Sabes? Podrías... Podrías obtener mejor esa... Esa esfera si me la hubieras dado en las manos y no... Ok. Try now. Ay, ¿cuál será? ¿Cómo... ¿Cómo podré salir de aquí? No tengo idea. A ver. Esto va a ser peligroso, eh. Me voy a concentrar. A ver. Ay, ay, ay. No, espera. No, no, a ver. Espera. No, no. Ah, termine. Increíble, tu slipper es mails. Lo solucionaste tan fácilmente. Too fácilmente. Pero, el próximo puzzle no será fácil. Es diseñado por mi hermano, Sans. Estás seguro que confundido. Sé que estoy. Acaba de salir haciendo moonwalk. Ok. Vamos a hablar con este güey. ¿Qué pedo con tu peinado? ¿Son tus orejas o son...? No, no me voy a meter en eso. Es donde estoy en mi deseo de vender. Es el perfecto weather para algo frío. Hay veces que sí se antoja algo frío. Incluso cuando hace frío, de hecho. Pero, pues, no sé que estés vendiendo. Oh, un cliente. Hola. ¿Te gustaría algún... ... de ice cream? Ah, ¿entienden por qué? Es ice cream, pero con N al principio. Por eso es nice y... It's the frozen treat that warms your heart. No, just 15 gold. Ok. Dame uno. Here you go. Have a super duper day. You got the ice cream. Ok, ya tenemos algo más para recuperarnos vida. Supongo que sirve para recuperarse vida. Si no, pues, qué mierda. Vamos a ver con Sans. I've been thinking about selling treats, too. When some fright snow, it's just 5 gold. ¿Por qué no? ¿Te dije 5? I mean, 50. Nah. Tira el león. You're right. It's still too low. ¿No te voy a comprar eso por 50 de oro? Me dijiste que 5. A ver, ¿qué dice aquí? Smell danger rating. Snowman, white rating, can become yellow rating. Suspicious smell, puppy, blue rating, smell running around, weird smell, humans, green rating, industrial health costs. No entendí un carajo... ...qué se supone que eso. A lo mejor lo leí muy rápido, pero no entendí qué demonios significa eso. Entonces, vámonos para acá. Human, I hope you're ready for... Eh... Sans, where's the puzzle? It's right there. On the ground. Trust me. There's no way they can get past this one. Oh... Okay... Yo creo que sí puedo. Sans! They didn't even look at it! Whoops. I knew I should have used today's crossword instead. What? Crossword? I can't believe you said that. In my opinion, junior jumble is easily the hardest. What? Really? Dude? That is a peasy word scramble? That's for baby bones. Unbelievable. Human, solve this dispute. Which is harder. No sé qué es jumble, así que voy a decir crossword. You two are weird. Crosswords are so easy. It's the same solution every time. I just fill all the boxes in with the letter C. Because every time I look at a crossword, all I can do is snore. Ese Papyrus me está cayendo muy bien. Papyrus finds difficulty in interesting places. Yesterday he got stumped trying to solve the horoscope. ¿Cómo resuelves el horoscope? No me voy a meter en eso. Oh, espagueti! It's a plate of frozen spaghetti. It's so cold, it's stuck to the table. No lo puedo agarrar y calentarlo? Parece que no. Ok. Ah, por cierto, ¿esto qué? It's a note from Papyrus. Human, please enjoy this spaghetti. Little do you know, this spaghetti is a trap. Designed to entice you. You'll be so busy eating it that you won't realize that you weren't progressing. You'll be jabbed again by the great Papyrus. Yejeje, Papyrus. ¿Qué es tan puñetas este güey? Vamos a guardar la partida. Oh, espérate, no. Mejor, mejor no. Yo no entiendo por qué. Siendo este un RPG, ¿por qué no tiene partidas múltiples? En serio, eso es una estupidez. Warning, Dog Marriage. Ok. Interesante, Jimbo. Este, vamos a... Oh, me lleva a la verga. Ajá, flip. No voy a pelear. Ah, porque eso es otra cosa que no mencioné. Un amigo me dijo que hay finales múltiples en este juego. Y este, que dependiendo de si había matado a este monstruos, cambiaba el ending. Le dije, ah, gracias por spoilerarme. Bueno, no es tanto un spoiler. Pero, bueno, al menos me ayudó un poco. Entonces, sí. Ya de aquí en adelante voy a tratar de no matar a nada. Vamos a ver aquí. Oh, tres. A Switch Hitter in the Snow. Oh, qué coincidencia. ¿Cómo? ¿Pero cómo supe eso? Creo que fue algo de suerte. Vamos a ver. Vamos a pasar por aquí. Cruzamos. No pasa nada. Oh, demonios estos perros. Ya no más. Hasta con una hacha ahí. Claramente más peligrosos que el del episodio anterior. What's the smell? If you smell, identify your smell. Ok. Esta música está buena. Oh. Mmm. Here's the weird smell. It makes me want to eliminate. Eliminate you. Justo cuando estaba hablando de pelear y no sé qué. Eh, ok. Dogey assault you. Vamos a... Doguey mi dogareza. No entiendo los nombres. Vamos a usar roll around. Rolling around at the speed of sound. Got places to go. Can I follow my rainbow? Roll around in the dirt and snow. You smell like a weird puppy. Take my wife's, please. Don't actually. What? Oh, uy, 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 uy. Espérate. ¿Cómo iba? ¿Cómo se suponía que tenía que esquivar eso? The dogs may want to resmile you. Ok. Sniff. The dogs sniff you again. After rolling in the dirt, you smell all right. What? Smells like a... Are you actually a little puppy? Ok. Ay, ¿otra vez? ¿Cómo? Uy. Ok. Ya vi cómo se esquiva eso. Igual está difícil. The dogs think that you may be a little puppy. Vamos a usar pet. You pet the game. Wow. Pet buy another pup. Well, don't leave me out. Ok. Ahorita sigues tú. Uy. Me gustan esos perritos. Ay, güey. Vamos a ver. Ah, sí, es cierto. Los azules no te hacen daño. Y no pensé en letreros para detenerse. The dogs think that you may be a little puppy. Ok. Vamos ahora a dogareza. Pet. Yo pet de dogareza. What about me? A dog that pets dogs. Amazing. ¿Por qué piensas que... Ah, sí, porque me... Revolqué en la tierra y por eso piensa que soy un perro. Que eso suena bastante mal. Ahora que lo digo. Pero, sí. Oh, ya puedo usar a spare. Spare. Ahí está. You won. 0xp. 40 gold. Dogs can pet other dogs. And you were an open for us. Thanks, weird puppy. O sea, ¿estos son ciegos o...? ¿Qué rollo con esto? Este... No entiendo muy bien qué está pasando aquí, pero... Ok. Vamos a jugar gato. ¡Oh, por Dios! ¡Gato! No es cierto. No. No voy a repetir eso. What? How did you avoid my trap? And, more importantly... Is there anything left for me? Why don't you tell Papi los about his spaghetti? Eh, pues... No me lo comí. Estaba pegado al plato. Really? Wowie. You resisted the flavor of my home-cooked pasta. You said you could share it with me? Fred not, human. I, Master Chef Papirus, will make you all the pasta you could ever want. ¿Diste Master Chief? No. Jejejeje. Ok. Este Papi... Papirus es muy extraño. Pero me está empezando a caer muy bien. Al principio fue como que... ¿Quién es este tipo? Y ahorita es como que... Oh, Papirus, eres un idiota. ¿Quién colecciona calcetines? Bueno... O sea, no. Yo tampoco soy para quien criticar, ¿verdad? Considerando que yo también colecciono cosas. Human. Mmm... How do I say this? You were taking a long time to arrive, so I decided to improve this puzzle. By arranging the snow to look more like my face. Unfortunately, the snow froze to the ground. Now the solution is different. And as usual, my lazy brother is nowhere around. I suppose what I'm saying is... Worry not, human. I, the great Papirus, will solve this conundrum. Then we can both proceed. Meanwhile, feel free to try the puzzle yourself. I'll try not to give away the answer. Este... Claro, campeón. Lo que tú digas. Vamos a ver. Estos puzzles me gustan mucho. Son, este... Muy fáciles. Vamos a ver. Entonces, este... Es... Esto. Luego... Por acá. Así. Luego así. Por acá. Luego este. Y apresionamos botón. Facilísimo. Wow, you solved it. And you did it all without my help. Incredible. I'm impressed. You're most careful about puzzles like I do. Well, I'm sure you'll love the next puzzle then. It might even be too easy for you. Pues, considerando como han estado todos estos. Pues, la verdad, sí, creo que van a estar muy fáciles. Oh, mira, aquí está Sans. ¿Cómo demonios? You must be really good at puzzles, huh? I mean, it's impossible for you to have seen this one before. Sí, qué cosas, ¿verdad? O sea, ¿cómo que...? No, por haber visto esto antes. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. ¿Qué pasó? Oh, no, no. Hey, it's the human. You're going to love this puzzle, it was made by the great Dr. Alphys, you see these tiles? Once I draw this switch, they will begin to change color, each color has a different function. Red tiles are impassable, you cannot walk on them. Yellow tiles are electric, they will electrocute you. Green tiles are alarm tiles, if you step on them, you will have to fight a monster. Orange tiles are orange scent, they will make you smell delicious. Blue tiles are water tiles, swim through if you like, but if you smell like oranges, the piranus will bite you. Also, if a blue tile is next to a yellow tile, the water will also save you. O sea que, todo aquí me va a matar, ese es el punto, todo aquí me va a matar. Purple tiles are slippery, you will slide to the next tile. However, the slippery zone smells like lemons, which piranus do not like. Purple and blue are okay. Finally, pink tiles, they don't do anything, step on them all you like. How was that, understand? Si, o sea, solo lo azul y lo morado es bueno, rosa no hace nada y todo lo demás me hace daño. Ok. On this explanation, of course. Ahora si se aventó un puzzle complicado. Great, and there's one last thing. This puzzle is entirely random. When I pull this switch, it will make a puzzle. It has never been seen before. Not even I will know the solution. Get ready. Oh, shit. O sea que si empieza con uno rojo, ya vali madre. No tiene sentido esto. Pero conociendo a Papyrus, de seguro va a ser todo rosa. Vamos a ver. Y... Sí. Papyrus no decepciona. Fíjate cómo se va dando vueltas. Es lo mejor. A ver, vamos a caminar por aquí. Actually, that's spaghetti from earlier. It wasn't too bad for my brother. Since he started cooking lessons, he's been brewing a lot. I bet if he keeps it up, next year he'll even make something edible. Ok. Aquí hay un perro. Hay muchos perros aquí. This dog is staring blankly into the snow, waiting for it to turn into art. Ok. Ah, o sea, si estaba hablando con él. Yo pensé que estaba hablando... O sea, solo viéndolo. Ok. Me imagino que esa cosa de decir algo sobre este perro. ¿Qué demonios es eso? Voy a guardar mi partida. Entonces, knowing que el dog nunca va a dar a intentar hacer el perfecto snow dog, It fills you with determination. Todo aquí te llena de determinación. A ver, vamos a hablar con esta cosa. El dog considera a sí mismo un artista, pero nunca sabe lo que crear. Probablemente no ayuda que su cerebro sea el tamaño de un pedazo de kibble. No sé si pronuncié bien eso, pero... Al carajo. Este sí no lo he hecho. Digo, quiero decir, este no... Este se ve difícil. Sí, este puzzle se ve difícil. Pero puedo ir por abajo. Oh, mira. Es una estatua de papirus. It's a snow papirus. ¿Y por qué la de Sans está toda fea? It's a snow, but it's snow with the world sans writing on it. Red marker. Sans, o sea, me imagino que ellos dos hicieron esto y Sans nada más fue como que qué hueva y nada más puso Sans. Me imagino que eso debe haber sido el caso. Ok, y este puzzle. Este sí se ve complicado. A ver. Vamos a ver. Oh, cierto, pero me detengo aquí. Entonces, luego... Entonces, luego... Por acá. Camino aquí. Luego este. Mmm... Está complicado. Luego de aquí... Oh, me caigo. Oh. Ok, 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 ok. Mmm... Esto va a estar difícil. Se me hace que... A ver. Vamos a... Aquí. Y luego... Mmm... Ay, perdón. Disculpen el gallo. Luego aquí. ¿Cómo llego en medio? Luego aquí. Aquí. Aquí, aquí. Mmm... Mmm... ¡Oh! Creo que ya sé cómo. Creo que ya lo resolví, de hecho. Sí, y luego ya nada más vengo acá. ¡Ay, papá! No estuvo tan difícil. O sea, sí parecía muy difícil, pero no estuvo tan difícil. Ok. ¿Tenía algo en la cabeza? ¡Ay, no me digas que...! ¡Ay! Yo pensé que me lleva la fregada. Bueno, otra vez. Pensé que me estaba moviendo. O sea, no sabía que... No noté el hielo. Ah, y salgo con figuras extrañas en la cabeza. Ok. Entonces, pues, tengo dos caminos. Espero que voy a ir por allá. Mmm... No me convence. Me voy por acá. ¡Oh! Aquí está Sans. ¿Qué tal? Ok. O sea, eso está súper creepy. Eso no estaba ahorita. No, a ver, espérate. ¿Qué? Eso no tiene sentido. Hay dos Sans. Gif Trot confronts you. Ok. Vámonos de aquí. Está súper feo. Explícame esto. Say... ¿Estás seguiendo a mí? No. Bueno, sí. Pero no. ¡Uh! Oh, esto se ve hermoso. Oh. Escuchen esa música. Me recuerda mucho a Paper Mario. No sé por qué, pero... Está hermosa. It's a door. ¡No! ¿En serio? ¡Uh! Esta, ahorita que termine el episodio, la voy a escuchar... O sea, voy a poner en mi... La voy a bajar en YouTube. En serio, me recuerda mucho a Paper Mario. ¡Está muy buena! ¡Está muy, muy buena! Bueno, entonces, claramente no tenía que estar ahí. Supongo que ocupo una llave o algo por el estilo. Eh... A ver, entonces, vámonos para acá. ¿Qué es esto? Es el Snowpuff. Bueno, sí. Pero... Ok, olvídalo. Bueno, Tiny Dog House. Ok. Sinceramente, estaba esperando algo más. ¡Oh! Espera. El... ¡Oh! Yo dije, pues, esa... Ese... Bondo de nieve tuvo una erección o algo así. ¡Oh! Ok. No estaba esperando eso. Es el Grater Dog. ¿Qué onda con esta música? No estaba esperando eso. Entonces, ¿este es un jefe? Debía haber salvado mi... ¡Ah, no! Sí, salvé mi partida. Este... Ok. Grater Dog. Vamos a usar... Este... ¿Qué sería bueno? Vamos a usar... A play. Grater Dog is not excited not to play with. Ok. ¡Uy! ¡Oh! ¡Ah! ¡Eso no se vale! It smells like Freshly Squid's puppy juice. No sé a qué huele eso. No quiero saber... ¿Qué es Beacon? No me acuerdo. Vamos a usar Beacon. You call the Grater Dog. It bounce towards you. Flecking slover into your face. Eh, ok. ¡Uy! ¡Ah! ¿Cómo te mueves ese... ¡Ah! Ya entendí. Grater Dog is seeking affection. ¡Ah! Entonces, pet. Grater Dog curls up in your lap as it is pet by you. It gets so comfortable it falls asleep. Then it wakes up. It's so excited. Entonces, ¿ahora sí puedo jugar con él? ¡Uh! Espera. ¡Ah! ¡Qué bestia! Pues no me tenía que mover. Grater Dog is falling on the ground with his propós. Siento que el otro no lo voy a esquivar de todas maneras. Así que vamos a usar Monster Candy. Ok. ¡Oh! Ok. Bueno, por mí no hay ningún problema. Monster Sacks. Play. You make a snowball and draw it for the dog to fetch. It splats on the ground. Grater Dog picks up all the snow in the area and brings it to you. Now Dog is very tired. It rests his head on you. ¡Aww! Pero eso me gustan los perros. ¡What! ¡Ah! Grater Dog wants some TLC. ¿Qué es TLC? ¡Ah! Pet, supongo. As you pet the dog, it sinks its entire weight into you. ¡Ah! Your movement's slow. But you still haven't pet enough. ¡Oh! Bueno. Ok. ¡Esto está muy raro! Pet Capacity is 40%. Ok. ¿Otra vez? You pet decisively. Pet Capacity reaches 100%. The dog flops over with his legs hanging in the air. Ok. A ver. Stone. ¡Ah! Grater Dog is contented. ¡Oh! Ya puedo usar Spare. ¡Ah! ¡Qué bueno! Porque ya me iba a matar. ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bueno! Que... Que no... Que decidí no pelear contra él. Eh... Hay algún este... A ver, espérate. ¿Por qué está todo esto abajo? O sea, se supone que estoy en el subsuelo, ¿no? ¡Oh! Ahí está Papyrus y Sans. ¡Oh Dios, no! Human, this is your final and most dangerous challenge. Behold, the gauntlet of deadly terror. ¡Oh, demonios! ¿Qué onda con el perro que está ahí? When I say the word, it will fully activate. Cannons will fire. Spikes will full... Will swing. Blades will slice. Each part will swing violently up and down. Only the tiniest chance of victory will remain. Are you ready? Because... I am about to do it. Ingas. O sea, es Papyrus. No puedes salir esto bien. Well, what's the holdup? Holdup? What holdup? I'm... I'm about to activate it now. Este... Okay. That... Uh... Doesn't look very activated. Well. This challenge... It seems... Maybe... Too easy to defeat the human with. Yeah. We can use this one. I am a skeleton with standards. My puzzles are very fair. And my traps are expertly cooked. But this method is too direct. No class at all. Away it goes. Phew. What are you looking at? This was another decisive victory for Papyrus. Papyrus. Yeah. Hey. Hey? Papyrus es un... Inmenso idiota. Pero un idiota muy agradable. I don't know what my brother is going to do now. If I were you. I will make sure I understand blue attacks. O sea que ya voy a pelear contra Papyrus. Oh, Dios. Tiene que haber aquí un punto para salvar. Welcome to Snowdin. Oh, es una ciudad. Oh. Y la música está muy buena. Creo que es la primera ciudad en la que llegamos. Me gusta la música. Bueno, ya lo voy a dejar hasta aquí. Entonces en el próximo episodio ya... Eh... Ok, ya está. No debería haber ningún problema ahora. ¡Ah! No, ya está. ¡Eso! ¿Es en serio? O sea... O... ¡Wha! Sans, ¿qué haces? Creo que el humano tiene que mantener el ojo. ¡Ah, qué estúpido! ¡Ah! ¡No, no! ¡Adiós, por favor! Ok, probé ahora. ¿Es en serio? ¿Es en serio esto? Oh, este juego me está gustando muchísimo. A ver... Aquí... Muy tranquilo, eh... ¡Incredible! ¡The slippery snail! ¡You solved it so easily! ¡Too easy! Eh... ¡Wha! ¡Ay, wey mis ojos! Eh, ¿qué? ¿Can you solve... ¿Can you help me solve this puzzle? Eh... ¿Qué? ¡Ah! ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿Qué? Sans, they didn't do anything. ¡Ups! I knew I should have used today's crossword instead. ¿Qué? ¿Crossword? ¡Oh, wow! ¿Es en serio? ¿Qué? ¿Cómo? Ah, pero todavía no se termina, ¿no? ¿Qué puedo mover? Eh... ¿Qué se pone todo rosa, no? ¿Qué? Que estúpido No puedo con esto Ok No puedo con esto